Nos ha impactado en cuanto a la universidad en sí, la organización, el acto ha estado hermoso, realmente esta representación teatral les muestra a los que por primera vez, en el caso de nuestra familia, es la primera universitaria que vamos a tener, es la primera de la familia que ingresa. Entonces, bueno, toda la expectativa y, bueno, con este mundo nuevo que es la universidad y con realmente todo el apoyo que hemos encontrado acá en Río Cuarto, porque desde el primer llamado telefónico desde hace un año, abril del 2016, fue la primera vez que yo llamé por teléfono para preguntar. Después, en junio, vinimos a una visita guiada y realmente todas las veces hemos encontrado mucha predisposición y realmente un gran apoyo para ella en este cambio. ¿Por qué eligieron la universidad de Río Cuarto? Por los antecedentes, en realidad tenemos amigos, familiares, veterinarios de nuestros animalitos que, bueno, nos dijeron la mejor universidad del país es la de Río Cuarto. Mi hija, con ese entusiasmo, ella en San Juan hizo un curso en un instituto privado que dan de auxiliar veterinaria y, bueno, el profesor nos dijo a la hora de elegir, porque, bueno, desde San Juan es bastante la distancia, teníamos otras opciones más cerca, pero él nos dijo, si tienen que optar, opten por Río Cuarto, que es la mejor universidad del país. Así que, por eso estamos aquí en Río Cuarto. Gracias.